Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde, es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le haga si cuando me claman la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento En cada momentito que tú me tienes Si estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan Digo, beijito, ¿qué me hace faltar? Digo, beijito, ¿qué me hace faltar? Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Y me atraviesa, quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y es esta duda negra del corazón Que a veces tengo, si tú la coloreas, será mejor ¿Qué quieres que le haga si cuando me claman la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, nunca lo digo Nunca lo digo, pero lo siento En cada momentito que tú me tienes Si estás conmigo, si estás conmigo Si estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Es buscarte sin saber Y sentir escalofríos en el alma y en la piel Si te diera lo que no se ve Es quererte sin tener Es decirte buenos días Con el beso que inventé Cuando te pienso sonrido después La 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 la